Hemos llegado a la conclusión de tres puntos fundamentales. El primero, que teníamos que terminar de hacer realidad lo que era la compra de una segunda parte que tenemos nosotros como presupuesto para la gestión 2022. Eso ya está comprometido, está firmado, eso se garantiza de que las empresas que se han contratado y que se van a contratar ahora, pues abastecan de los medicamentos que hacen falta en algunos centros de salud. Hemos quedado de que se conforma una comisión permanente para hacer un seguimiento de todo lo que es los programas y también las necesidades y requerimientos que tienen cada uno de los centros de salud, las redes y los cinco hospitales de segundo nivel que es tuición del gobierno municipal. ¿Para qué? Para poder planificar, determinar qué cantidad y qué tipo de medicamentos son los que se necesitan para evitar desabastecimiento de alguno de ellos. Que se programe todo lo que va a ser la distribución en función de las necesidades de cada uno de ellos para que así la atención y la entrega de estos insumos y medicamentos como reactivos esté garantizado en cada uno de los centros de salud. Se va a hacer una evaluación del personal que obviamente está trabajando en cada uno de los centros para ver el rendimiento que tienen cada uno de ellos. Vamos a trabajar en dos frentes. Uno de qué es esto, de insumos, medicamentos, reactivos. Y el otro frente es ver el tema de equipamiento, para ver qué equipo se los puede seguir manteniendo o haciéndole mantenimiento y qué otros equipos tienen que salir y a darle de baja porque no sirven y ver de presupuestar qué nuevos equipos debemos comprar para equipar nuestro primero y segundo nivel. Queda sin efecto el paro de mañana y queridos colegas, queridos compañeros de trabajo, de salud hasta el próximo máximo de 10 días vamos a tener el material necesario, los medicamentos necesarios para poder cumplir nuestra función que como dice es nuestro juramento el poder salvar vidas y ayudar a nuestro pueblo.